Hoy el diario El País publica este titular. BBVA, Iberdrola, Inditex, Santander y Telefónica donan 150 millones a la sanidad pública para material médico. Ahora nosotros vamos a dar un poco de contexto. En primer lugar, vamos a mirar quién nos explica la noticia. En 2014, el Banco de Santander y el BBVA entraron en el accionariado del país ya que el diario les debía 3.000 millones de euros a ellos y a bancos como Bank of America o HSBC. Esto quiere decir que el diario que nos informa sobre la bondad del BBVA o del Santander es propiedad, entre otros, del BBVA y el Santander. Ahora miremos a las empresas que salen en el titular. En 2012, el BBVA tenía 33 sociedades en paraísos fiscales. El BBVA está implicado en el caso Villarejo por sus relaciones con el ex comisario. El BBVA es el banco español que más invierte en armas. El BBVA ganó 23.201 millones de euros netos durante los años más duros de la crisis. Ahora hablemos de Iberdrola. En 2017, Anticorrupción acusó a Iberdrola de manipular el precio de la luz. Iberdrola, como otras eléctricas, tiene unas buenas puertas giratorias. Fichó a Ángela Cebes, exministro de Aznar. Iberdrola ganó 19.099 millones de euros netos durante los años más duros de la crisis. En 2012, Iberdrola tenía 12 sociedades en paraísos fiscales. De Inditex se habla mucho estos días, así que seremos breves. En 2012, Inditex tenía 19 sociedades en paraísos fiscales. Mientras los medios nos explican las donaciones de Amancio, no nos explican que la empresa aplicará un expediente de regulación temporal que vamos a pagar entre todos. Ahora hablemos del Banco de Santander. 79 sociedades en paraísos fiscales en 2012. Por los órganos del Banco han pasado Rodrigo Rato, Isabel Tocino y Abel Matutes, todos exministros de Aznar. Como otros bancos españoles, el Santander ha utilizado masivamente cláusulas abusivas en sus hipotecas. Para acabar, Telefónica. Telefónica, junto con Repsol e Iberdrola, recibieron ayudas públicas por valor de 470 millones de euros en 2016. Por su Consejo de Administración han pasado Rodrigo Rato y Iñaki Urdangarín. Todas estas empresas tuvieron beneficios millonarios gracias a la crisis del 2008. Ahora se están preparando para aprovecharse de la crisis del coronavirus. Y el primer paso es blanquear el nombre de sus empresas gracias a la publicidad de los medios de comunicación que ellos mismos financian. Mientras millones de personas no saben cómo van a hacer para pagar las facturas, mientras centenares de miles de empresarios no saben si podrán volver a abrir, ellos preparan la próxima gran fiesta. En la anterior crisis nos la colaron. Esta vez no nos lo podemos permitir. Pásalo, porque esto no te lo explicará ni el país, ni Ana Rosa, ni Antena 3.